Y ahora vamos a la entrevista que brindé a los periodistas Carlos Dada y Fred Ramos del diario digital El Faro, de El Salvador, sobre la persecución contra la prensa independiente, el impacto del informe del grupo de expertos sobre los crímenes de lesa humanidad y la crisis irreversible de la dictadura Ortega Murillo. Cuando la policía dice que las marchas son ilegales, está estableciendo un estado policía, un estado de excepción de facto. Eso ha venido escalando. La siguiente etapa empieza con este ataque para cerrar espacios políticos que todavía mantienen el cuestionamiento y la crítica al régimen dictatorial, principalmente medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales. Cerraron nueve organizaciones no gubernamentales, se tomaron la redacción de Confidencial, atacaron, acabaron con la redacción de 100% Noticias y echaron preso a Miguel Mora. Yo creo que esto es un salto al vacío. Yo lo veo como una crisis terminal de un régimen que no tiene salida más que provocar el hundimiento total y el hundimiento del país. Gracias. Es posible que yo sea detenido, que cualquiera de mis reporteros sea detenido, aunque no exista ninguna orden judicial y que posteriormente seamos criminalizados. Pueden capturar a un empresario, han capturado a decenas de líderes estudiantiles, han atacado, denigrado y perseguido a los obispos. Es decir, en Nicaragua no existe la más mínima protección legal ni Estado de Derecho. Cuando uno era atacado en Nicaragua, perseguido y amenazado, y nosotros lo hicimos en varias ocasiones, ¿qué hacíamos? Recurrir al CENID, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización no gubernamental presidida por la doctora Vilma Núñez, otros iban a la CPDH y ahora también el CENID está bajo persecución, le han despojado de su prisionería jurídica. Y cuando estalló la rebelión de abril, la primera demanda de la población, además de la renuncia de Ortega y Murillo, y además de las reformas electorales para ir a elecciones anticipadas, era necesitamos establecer la verdad sobre los crímenes y las bases de la justicia, que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vino, y posteriormente vino la Relatoría del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y después vino el Grupo Internacional de Expertos Independientes, esas tres instituciones internacionales que cada una, a su vez, vino a documentar la matanza, las responsabilidades de los perpetradores de estos crímenes, y han establecido paso a paso las responsabilidades de las máximas autoridades del país, llegando al punto de que el G.A. dice, estos son crímenes de lesa humanidad, debe ser investigado el Presidente de la República, que es por ley, Jefe Supremo de la Policía Nacional. Eso no es un apodo, es que simplemente él cambió la ley para sustituir al Ministro de Gobernación y ser el responsable institucional de la policía. Y dice el G.A., debe ser investigado. Bueno, esas tres instituciones han sido expulsadas del país, ante quien uno puede recurrir. Hace unos años, en algún momento que yo fui perseguido y amenazado, yo recurría al Cardenal Leopoldo Brenes como testigo de un documento que contenía actos de espionaje y amenazas contra nuestra redacción. Fui al CENID y se lo di en depósito al Cardenal Brenes. ¿Me puede hoy proteger el Cardenal Brenes, la Conferencia Episcopal, el CENID, la CIDH? Absolutamente nadie. Aquí simplemente estamos cada quien midiendo su propio miedo y sus propios pasos. Yo me siento, tengo que volverlo a decir, blindado. Eso es lo que a mí me da un soporte cuando tengo miedo, cuando vacilo, cuando tengo que sopesar los riesgos que estoy tomando. Y ese día, en efecto, después de que habíamos sido agredidos por los antimutines en la Policía Nacional en Plaza del Sol, cuando solo fuimos a pedir una explicación sobre por qué estaba tomada la policía, en esa ocasión fui al complejo judicial a presentar un recurso de amparo y los colegas, los periodistas, mis amigos me dijeron, no vengas porque aquí están otra vez los antimutines. Y está el jefe de la brigada que lo vapuleó el sábado, y eso era el lunes. Y en ese momento yo tenía que sopesar cómo asumir ese riesgo personal y el de mi esposa que me estaba acompañando. Y fue ahí cuando yo dije, bueno, lo único que me protege, lo único que me blinda es ese ejemplo de coherencia de mi padre entre las convicciones que uno tiene y los actos que tiene que asumir. No estaba antes, ni cuando me metí a la revolución, ni cuando me metí al periodismo, ni hoy siguiendo un mandato. Yo fui educado por mi padre de una manera muy plural, con mucho pluralismo, con mucho liberalismo, a pesar de que él venía, decían, de un origen conservador. Pero a mí mi padre no me dio un mandato, ni de que yo fuera periodista, ni que me metiera en la política o en una u otra cosa. Simplemente seguí tu camino y sé consistente con tu propia acción. A mí me marcó algo desde muy pequeño que yo viví cuando ya tenía abuso de razón en una de las carceladas de mi padre. Mi padre era, además de periodista, era coordinador de la coalición opositoria, que se llamaba la UNO, la Unión Nacional Opositora, que fue objeto de una masacre en una manifestación. Esto fue el 22 de enero del 67. Mi padre estuvo refugiado en el Gran Hotel, junto con un grupo de manifestantes, y finalmente, en una especie de negociación armisticio, logró salir y llegó a la casa, el, digamos, 24 horas después. Hubo una especie de acogida de los que se habían logrado escapar de la represión, pero mi padre sabía lo que iba a ocurrir al día siguiente. Pero resulta que a mí me tocó abrir la puerta cuando llegó la Guardia Nacional a traer a mi padre. Llegó un capitán de la guardia, y yo fui y le golpeé la puerta a mi papá. Y lo que yo vi en ese momento fue simplemente un acto de naturalidad, de consecuencia. Mi papá no hizo ningún espabiento, no fue nada dramático, simplemente se despidió de mi madre, se quitó su anillo, dejó sus cosas personales, se despidió de nosotros, asumió y se fue. Lo que yo entendí en ese gesto, en ese acto, es que uno tiene que ser consecuente con los valores, con los principios, y con las causas que está defendiendo, y asumirlo. Y eso ha sido para mí, eso es una lección de vida, y a eso es lo que yo me aferro. Pero no a que yo tenga un mandato que esté predestinado para esto o para lo otro. Yo simplemente trato de hacer buen periodismo y me propongo seguirlo haciendo en estas circunstancias de Nicaragua hasta el último momento que me lo permitan. Que si esto tiene consecuencias políticas, porque hacer periodismo en un país donde han desmantelado todas las instituciones democráticas tiene consecuencias, y la gente reconoce el valor que tiene la prensa independiente, no solamente el equipo que trabaja conmigo, pero Miguel Mora, que hoy está en la cárcel, Lucía Pineda, que está en camino a ser deportada del país, Ángel Gabona, que lo mataron. Bueno, sí, hay una tradición en este país de que los periodistas independientes también juegan un papel fundamental que tiene consecuencias políticas. y este país, y este país, y este país que se debe tolir. Y este país que se debe tolir bien para laencia, y este país que se debe a la vida, y este país que se debe a la kebalidad de Oaxaca, escalada, que no me la quiero imaginar, porque como esta no es una revolución armada, como vos has dicho, y se reconoce claramente, entonces, ¿cómo se llega a la negociación cuando el dictador está aferrado al poder y nunca, nunca se va a ir por las buenas, nunca se va a ir por la lógica, por el raciocinio, sino que solamente se va a ir en una situación forzosa, que se ve obligado a eso. Yo creo que eso solo puede ocurrir cuando algunas de sus bases de sustentación, que principalmente están aferradas hoy a la policía, a las bandas paramilitares, a ese rol de contrapeso que tiene el ejército de Nicaragua, que no participa abiertamente en la represión, pero que está ahí y algunos consideran que puede tener en algún momento un papel estabilizador y también tiene otra base de sustentación en la burocracia pública, en los empleados del Estado. Bueno, aquí estamos en un proceso de colapso de la economía y en el colapso de la economía, con la menor chispa, las cosas estallan y se pueden salir de control, incluso dentro de sus propias bases de sustentación. Hace pocos días el gobierno intervino tres gasolineras y había muchas colas en la gasolinera y yo solo me pregunto qué va a pasar en el momento en que el Estado no pueda pagar el subsidio del transporte público, el subsidio de la energía o la planilla del Estado. El 18 de abril la rebelión que estalló adquirió esa fuerza nacional y monumental porque hubo una ruptura, hubo una fractura en el sistema de control político estatal que tenía Ortega. Se rebelaron los estudiantes no solo de la UCA, que fueron los primeros, sino también los de todas las universidades públicas y ese fenómeno puede también generalizarse, pueda adquirir una nueva dimensión dentro de este proceso de colapso de la economía. Con o sin Ortega se va a producir una negociación que tiene que ser pacífica para llegar a ese cambio. Yo estoy convencido que estamos viviendo una crisis terminal de la dictadura de Ortega y que lo que ocurrió en los últimos días, las expulsiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del GA, este último acto de represión contra medios de comunicación, es como que él está sacando la bandera desesperadamente a la Organización de Estados Americanos diciéndole aquí estoy yo, los estoy desafiando, decidan ustedes si van a aplicar o no van a aplicar la Carta Democrática. Si aplica la Carta Democrática es un componente adicional que se junta al de las sanciones de Estados Unidos y eso le complica mucho más su sobrevivencia económica. y hay una demanda de verdad y de justicia de la cual ya no puede escaparse. Con este pronunciamiento que ha hecho el Grupo Internacional de Expertos Independientes, está claro de que Ortega tiene una responsabilidad directa en la matanza, en los crímenes que se han cometido y que estos son delitos imprescriptibles. El informe esboza algunos caminos para la justicia frente a crímenes de lesa humanidad. Dice incluso que si Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma, puede ir a esa vía a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero bueno, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay estados que tienen poder de veto y que pueden frenar ese camino. Posiblemente Ortega no va a ser juzgado por estos crímenes mientras él está en el poder. Pero lo que está claro para los nicaragüenses es que hay un camino de salida para una de sus principales demanda que la justicia y que la verdad y la justicia son inseparables de las elecciones libres y el cambio democrático. Y por el otro lado, creo que tiene también un impacto tal vez cuyas consecuencias no están a la vista dentro de las bases de sustentación del orteguismo. Así como la sanción que hizo la orden ejecutiva del presidente Trump contra Rosario Murillo. Rosario Murillo está en la línea de sucesión constitucional, o mejor dicho, estaba en esa línea. Desde el momento que está sancionada por la OFAC y por Estados Unidos no es elegible para ocupar un cargo público en Nicaragua. Por el otro lado, aquí se acabó con eso de manera definitiva el proyecto de la dictadura dinástica. Murillo está fuera de la línea de sucesión. Ahora Ortega también está fuera de la línea de su posibilidad, digamos, de seguir en el poder. Y la gente pregunta, bueno, que Ibai y Ortega va a terminar hasta el 2021. Yo no lo veo viable. Yo creo que esta pregunta se la tienen que estar haciendo el alto mando del ejército de Nicaragua, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los altos ministros económicos, los empresarios sandinistas. Se tienen que estar empezando a preguntar con realismo si su futuro será igual que el que vivió el liberalismo que acompañaba al dictador Anastasio Somoza de Baile en 1979. En eso sí hay un paralelismo. Este es un régimen tan personalista como el de Somoza. Somoza tuvo oportunidades de negociar una salida y nunca lo hizo. Y finalmente, cuando salió del poder, se desmoronó todo su régimen. Es verdad, esa era una revolución armada. Esta no es una revolución armada, pero creo que los factores de poder que acompañan a Ortega en este momento tienen un incentivo, tienen un incentivo para buscar también una salida sin Ortega. Hasta hoy nadie se atreve a decirlo, pero yo creo que ese es un camino irreversible.